DJ Roberto Medina Recuerda el muralito de aquel día que estuviste en Gurumita y no quisiste hacer parranda Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Ahí te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana es sábado de la virgen Para tocar con Lorenzo, mañana es sábado de la virgen Ahí me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Ahí morale a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva, porque no me da la gana Ay, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela Tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela Tú sabes a lo que sabes Dame gusto, Chabela Contigo quiero empiezarme Dame gusto, Chabela Contigo quiero empiezarme Ay, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Para la Sultana La tierra de la alegría Para la Sultana La tierra de la alegría Nos vamos mañana Chave Para la Sultana Nos vamos mañana Chave Para la Sultana Oye, Chabela Tamo, 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 tamo Y te lo dice La sonora de Macondo y la India Ay, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela, Chabela Tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela, Chabela Tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chávez, contigo quiero enfrentarme Dame gusto Chávez, contigo quiero enfrentarme Ay Chabela, ay Chabela, ay Chabela Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la sultana, la tierra de la alegría Para la sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chávez, para la sultana Nos vamos mañana, Chávez, para la sultana ¡Oye Chabela! ¡Mírate! ¡Uy! 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 ¡Mírate! ¡Uy! 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 ¡U! 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 ¡U Mírate Y mira al fondo del mar Que tiene el mismo color De su esplendor al mirar Que tiene el mismo color De su esplendor al mirar Mírate al espejo, vida mía Y gózalo con la sonora 100% ¡Pura dinamita! Mírate Mírate Ponte la mano en el pecho Mírate Mírate Y dile a tu corazón Que yo solo soy el dueño De tus caricias de amor Que yo solo soy el dueño De tus caricias de amor Mírate al espejo Y verás al cielo Mírate al espejo Y sabrás que te quiero Mírate al espejo Que te amo con locura Mírate al espejo No le hagas caso a la gente Mírate al espejo Que tú eres la muchacha más linda del mundo Mírate al espejo Mírate al espejo Mírate al espejo Mírate al espejo Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle en la puerta una cumbiamba Desde el día de tu santo Hoy cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo Me perdonan los vecinos Si todo está algarabía Amaneciendo, amaneciendo Que tres pares en un saco Que más de cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo Amaneciendo mi negra Con el tributo a la cumbia colombiana Alberto Barrio Música Ni con uno ni con dos, cuenta tres o cuenta cuatro Yo te juro con parito y ni con veinte de borracho Sabroso sería morir, bajor es una borrachera Y un negrito colombiano va a bailar donde quiera Con cuatro pa' que te vela, cantaba la tía María Con cuatro pa' que te vela, y una media me lleve Con cuatro pa' que te vela, que me dio Jesús María Yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente Aunque diga el día acabó, que hay novedad en Palenque Yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente Güemona, ¿y cuándo viniste y cuándo te vas? Yo vine mañana y me voy ayer Tú me gustas más que la cerveza Te conozco de pieza cabeza Sé que eres una mujer bonita Te he podido ver casi enterita Me has dejado ver tu cinturita He acariciado tu barriguita Te vi el ombligo y otra cosita Pero no, me has dejado ver Qué cosa, papi Tu arrugadito Que yo te quiero ver Tu arrugadito Ay, déjamelo ver Tu arrugadito Ay, muéstrame, mujer Tu arrugadito Te cuido muchacho No me tiras eso Cree que eres bastante y no vales un beso Yo te puedo mostrar mi pantorrilla Todo el pecho también y la rodilla Yo me dejo mirar el ombliguito Y después de pensar el cachecito Pero no, me has dejado ver Y no sé qué puede ser Lo que me pides Ahora te digo ¿Dónde lo tengo? Allá, travisito Dímelo pronto Te lo espero un poquito Ya no puedo adivinar No seas muchachita mal pensada Mostrármelo no te cuesta nada Solo quiero ver tu arrugadito Y tú no lo escondes tan negrito Si quieres saber Ya te lo digo Lo hemos tenido Detrás del brazo Siempre escondido Y en el olvido Y ahora yo Te voy a decir Es el codo Ah El codito Eso sí te lo muestro Es el codo Lo demás El codito Arme Se me perdió la cadenita Con el triste La cadenita del nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y al nazareno A ti y al nazareno A ti y al nazareno Carmen Carmen Pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Tú y el nazareno Tú y el nazareno Carmen Tú y el nazareno Tú y el nazareno Estos son recuerdos Del carnaval barranquillero En mi tiosquito Un saludo Un saludo para todos los sonideros Del mundo DJ Roberto Medina Vamos a bailar el baile de la vela Vamos a bailar el baile de la vela Vamos a bailar el baile de la vela Moviendo la cintura Moviendo la cadera Te pones en el ombligo Te pones una vela Moviendo la cintura Moviendo la cadera El baile de la vela Es pura un cadera Vamos a bailar el baile de la vela 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 Este es un nuevo ritmo Que es pura candela Este es un nuevo ritmo Que es pura candela Ahora todos bailan El baile de la vela Ahora todos bailan El baile de la vela Ahora todos bailan El baile de la vela Se queda la tecladera El baile de la vela Con el baile de la vela el baile de la vela, se te quita eso, el baile de la vela, esa te planera, y esto, es pa' gozar. Oye Mayo, que tú no sabes baile de la vela, bueno yo te lo voy a enseñar, oíste, que cosa más grande, mira, tú, debajo de la dos marías, donde mire aquí quita el tente esté, ahí te muere la vela, oíste, hasta que se derrita la espelma, la sobra, que se ponga a colorar, que se ponga a colorar, porque este es pa' gozar, chispecantela, 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 esto te pone a bailar, este te pone a gozar, este es pura sabrosura, pura sabrosura, donde sabe quién hizo este ritmo Villa, 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 Villa Villa nueva Mami, yo quiero meter yo en la vela No, porque te quemas Si yo quiero meter yo en la vela Te vas a quemar Es que quiero meter yo en la vela Bueno, mételo Jeje, jeje, pa' que me metes Valle de la vela Valle de la vela Pura misadera Pura misadera Valle de la vela Valle de la vela Valle, vaya, vaya Valle de la vela Esto no es el baile de la pluma